Tu voz, me gusta para calmar el dolor, va a limpiar entero el corazón, va a echarlo Tu voz, me sensó tu voz, es como la calada firmeza, en tiempos de mi fría soledad, en tiempos de mi dificultad El caso es que cuando me hablas, todo el alma se me ablanda, y si estoy herido, es algo cuando me hablas, porque así es como eres tu Jesús, Jesús, que hay en tu lugar, que solo al escucharte tengo que llorar, que siento una pausa, no puedo explicar Me encanta escucharla, busco que salga, que solo al escucharte tengo que botar, fijarte todo lo dijo que eres mas grande Tu voz, me gusta para calmar el dolor, va a limpiar entero el corazón, va a echarlo con la dirección Tu voz, me sensó tu voz, es como la calada firmeza, en tiempos de mi fría soledad, en tiempos de mi dificultad El caso es que cuando me hablas, todo el alma se me ablanda, y si estoy herido, es algo cuando me hablas, porque así es como eres tu Jesús, que hay en tu lugar, que solo al escucharte tengo que llorar, que solo al escucharte tengo que llorar Que solo al escucharte tengo que llorar, que solo al escucharte tengo que llorar, que solo al escucharte tengo que gozar, y darte toda la gloria Que solo al escucharte tengo que llorar, 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 y darte toda la gloria no hay igual que el objeto dar en mi vida que el trono a gloria es el que es más grande que lo que tengo a imaginar que alguien pueda hablar solo al escuchar que tengo que llorar siento una paz que no puedo esperar me encanta escuchar hablar comenzar a hablar solo al escuchar que tengo que mostrar que la entidad no hay igual que el objeto es más grande porque el objeto iba a terminar y desde el alma tengo que decir tu voz basta para calmar el dolor tu voz tu voz estátodora imágenes